Bueno, vamos a compartir este video, un video en el que Donatella le da una sorpresa a su papá y a su hermano, a Adolfo y a Dante. ¡Qué sorpresa! Miralo, mirá. Tenemos el agrado de comunicar con él y el espacio. Gracias. El jueves 7 a las 21 horas deberá presentarse en el Estadio Monumental junto a su hijo Donatella Andolfo para ver a la selección de las 20. Gracias, José Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La emoción, por favor, dice hombre. Es sorpresa y media. ¡Qué lindo! Cuando lee la cartita, me da sorpresa porque quería ir a ver a las caronetas, quería ir a ver a la selección. Mirá, ahí está la cartita. ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! Ahí está. Pero Donatella lo logró y mañana Adolfo y Dante van a cumplir su sueño de ver a la selección. ¡Ahí están los tres! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Perdón es que nos metemos en casa ahí tan temprano, pero queríamos hablar de esto y de este videíto que ya está dando vueltas por redes sociales. Hay un montón de reproducciones. ¿Cómo surgió la idea, Donatella? Ellos te lo habían dicho, vos decidiste sorprenderlos. ¿Cómo fue el origen? Sí, siempre que la selección jugaba acá, intentábamos sacar entradas, pero era imposible. Puesto 400.000, nunca conseguía entradas. Y bueno, ahora por suerte me metí, conseguí y les hice un chiste, una joda de que no había conseguido. Cuando voy la retiro, a las mediodías ya les quería decir y caigo con las entradas. A mi mamá se le ocurrió dejarle una cartita, teníamos un sobrecito de Nespresso y se le ocurrió escribirlo ahí como que, pa, te llegó esto. Se lo dimos y bueno. O sea que parte del plan tiene que ver con tu mamá que no quiso aparecer, no apareció ni en el video ni en cámara, pero bueno, fue un poco la idea de la cartita. Sí, ella estaba grabando. Claro, está bien. Claro. Y vos, Adolfo, ¿te imaginaste algo cuando te empezaron a grabar? Dijiste, ¿qué haces estar grabándome? Sí, sí, sí. Claro, sinceramente, digo, qué padre. Un sábado al mediodía almorzando y estoy grabando. Dijo, porque estamos todos juntos. Y siempre estamos todos juntos. Claro, claro. Pero no lo podía creer. Pero la verdad me emocioné muchísimo porque lo queríamos ver a Messi. Qué grande. Ella me dijo, pa, no pude entrar. Justo cuando estaba por comprarla se agotaron y bueno, ya está. Que aparte es un clásico. Yo pensaba, se va a retirar y lo vamos. Que esas colas infinitas que no. Nunca lo habían visto a Messi. No tenía problema, le dije. Sí, encima él me decía, se va a retirar Messi y no lo vamos a ver. Y yo le quería decir, ya las tengo, la verdad. Lo van a ver campeón del mundo. Lo van a ver además viviendo esta magia impresionante de lo que está pasando en Estados Unidos con él en el Inter de Miami. Sí. Tal cual, tal cual. Dante, vos lo viste en la cancha. ¿Alguno de los tres lo vio alguna vez a Messi? No, ninguno. ¿Nunca? Siempre por la tele, siempre por la tele. Qué espectacular. No pudimos ver. Qué grande. ¿De dónde son ustedes, chicos? De acá de Usom. Ok. De Benazategui. Está bien, está bien. No están tan lejos de Capital. ¿Cómo va a ser mañana? ¿Salen tempranito? ¿Va a haber ahí alguna previa? Bueno, ella, Donny trabaja cerca. Yo trabajo por ahí. Entonces la vamos a pasar a buscar por el trabajo y vamos para la cancha temprano. ¿Cuántas son las entradas? Sí. Tres, vamos los tres. Tres, van los tres. Mamá se queda en casa. Mamá se queda en casa. Sí, claro. No puso venir, mamá. Ahora esperamos ver los videos, ¿no? Claro, obvio. Tan emotivo. Esto tienen que registrarlo todos. Se estuvieron pidiendo por TikTok. Sí, claro. Grabaste, señor. Vos lo subiste a TikTok con la tela del video este que compartimos. Claro. Claro, ahí está. Es el que subiste a TikTok. Y te sorprendió en los comentarios. ¿Qué te comenta la gente, Donatela? No, que es un gesto hermoso. Que graba ese señor. Que volvió a su infancia cuando le dijo. Cuando volvió a las entradas y le puso a llorar. Fue como un niño, digamos, me decía. Qué lindo. Fue muy lindo, la verdad. Y aparte, el sueldo de ella las compró. Porque está trabajando, estudiando. Muy bien. Fue emocionante. Qué lindos hijos. Qué linda hija, qué lindo hijo, ¿no? Gracias. Son buenos, son muy buenos. Buenas personas. Qué grande. Por suerte hicimos bien las cosas con mamá. Con la mamá. Muy bien. Muy señores, bueno. Qué lindos. Qué lindos que son. Bueno, chicos, que disfruten de la jornada mañana. Que tengan un día espectacular. Jueve bien Messi, que ganemos. Que ganemos. Jueve bien Messi. Sí. Y disfruten cada minuto ahí, ¿eh? Bueno. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Un saludo para mí también. Un beso. Un beso. Chao. Chao. Qué grande.